Bueno, pues el tema del día de hoy vamos a poner sobre la mesa. ¿Cuál es, mi querida Yulisa? Ay, ¿por qué volteas a verme a mí? ¿Cómo los artistas pueden llegar a perder su nombre? Y es que puede haber muchísimas circunstancias cuando se cambian de agrupaciones, los corren de las agrupaciones, o simplemente el dueño de la agrupación dice, con permiso se los quito, ya no me sirve. No, y hay algunos que son solistas que también una vez que firman con alguna compañía, les firman el nombre. O sea, me quedo yo con el 80% de tu nombre, tú con el 20%, es decir... Y con las redes sociales. Es decir, que si el día de mañana esta... ¿Cómo se llama? Agrupación, oficina... Bueno, no, además de... Este contrato. Sociedad. Esta sociedad se termina, yo me quedo con tu nombre. Y si han pasado los casos. De hecho, digo, por hablar de algunos casos, o sea, no sé si ubican ustedes a Walter Mercado, el que era como... Sí, sí, sí. Él dejó de trabajar porque él tenía firmado un contrato por el nombre. Y él dijo, ¿cómo van a...? Entonces, hay varios que se han quedado, así mejor, mejor ya no vuelvo a trabajar. Pues hay que ver la nota y ahorita seguimos comentando. Vamos. Oye, Walter Mercado, yo no estoy... Artistas como Grupo Bronco, Julián Álvarez y Espinosa Paz, han enfrentado batallas legales para ser dueños de su nombre artístico. El mismo que adquirieron valor y fuerza comercial gracias a su carrera profesional, pero que en sus inicios fue registrado por alguien más. Y con el tiempo, esto les causó tremendos dolores de cabeza. Hagamos un recuento de estos sonados casos en el regional mexicano. Y ando borracho, tratando de no pensarte de que las ganas de mirarte no me ganes. En los inicios de su carrera como solista, Julián Álvarez y la oficina que lo representaba en Monterrey se ofreció a realizar los trámites legales para que quedara registrado. El nombre de Julián lo registraron bajo su propiedad y no bajo la del cantante, por lo que este tuvo que firmar un contrato de cinco años para poder recuperarlo, ya que había ganado fama y su nombre tenía un peso importante. El cantautor Isidro Chávez Espinosa, mejor conocido como Espinosa Paz, enfrentó problemas con su exrepresentante legal, lo que lo llevó al cantante a cancelar diferentes presentaciones y luchar por ser él quien se quedará con su nombre artístico. Recientemente se dio a conocer algunos documentos relacionados con Grupo Firme, donde al parecer Isael Gutiérrez, manager de este grupo, quiso registrar el nombre de Grupo Firme. Uno de los expedientes del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, el INPI, muestra que el 29 de agosto del 2019 se ingresó una solicitud de registro de la jefe Grupo Firme. Para llevar a cabo el registro, el INPI pidió que presentara la reserva de derechos y se le solicitó una constancia a Eber Gutiérrez, quien era el propietario de la marca, y como no pudo mostrarse el expediente, se abandonó en el 2020. ¿Qué pasará con este caso de Grupo Firme? ¿Tendrán que luchar como todo mundo lo ha hecho para ganarse su nombre? Reportó para Videorol a Miss Raim Guerrero. Mira, tú de lo que se entera uno, y ahorita que mencionan esos nombres de Grupo Firme, también traen broncas con los de los buitres de Culiacán. Que son los mismos de Music VIP, los que manejaban a los buitres. De hecho, los buitres acaban de dar una entrevista en la Ciudad de México, donde hablan un poquito acerca de que les quitaron hasta las redes sociales. Isabel Gutiérrez, también que es líder de Grupo Firme. En su momento trabajaron, cuando estaba de moda, los buitres de Culiacán fue gracias a la oficina de Music VIP. Y ahorita los dejan de lado y agarran, pues se enfocan en Grupo Firme y les quitan el nombre. Ellos terminaron su contrato. Su contrato y su sociedad. Pero se quedaron con todo el nombre. Y es bien difícil porque, por ejemplo, hay agrupaciones que ya están establecidas, ya tienen fama y todo, y de repente, como bien lo mencionaba, se separan y ya no pueden cantar ni presentarse en ningún lado con el nombre de esa agrupación, porque está un proceso de demanda. Entonces, ¿cómo se presentan? Pues es que, por ejemplo, hay situaciones que legalmente yo no entiendo. Entonces, existen dos mi bander mexicano. Sí. Y las dos se presentan. Porque uno está registrado con el bander mexicano Germán Román. Y el otro es de Casinero. De Casinero. Entonces, tienen que decirle, mi bander mexicano de Bulanita. O sea, son dos nombres diferentes. Y ahí hubo acuerdo para que estuvieran cantando las canciones, porque los dos tocan las mismas rolas. Pero hay un acuerdo ahí. Hay un acuerdo. O sea, sí estuvieron de acuerdo los dos. Entonces, pero sí es difícil porque a las agrupaciones que no pueden presentarse, no los contratan, no pueden sacar canciones. O sea, Julián, lo de Julián yo no sabía. Lo de Julián que duró cinco años con la empresa de Monterrey. Y fíjate, yo creo que esta nota hay que tenerla como un poquito para todos los artistas nuevos, porque vimos ahí que la empresa de Monterrey se ofreció a registrarle el nombre. O sea, nunca le dijeron, vamos a registrarlo con nosotros. Y nuevos y notas nuevos. Porque en el momento en el que sueltes el nombre. Ah, porque también la agrupación que está peleando ahorita el nombre que vinieron aquí, de hecho. Sí, son estos... Sí, ahorita estaba tratando de acordarme. Que también tuvieron que ponerle otra cosa a ese nombre para que no sonara... Ahorita me voy a acordar. Que también traen esas... Ajá, traen esas broncas. De hecho, bueno, ¿para qué hacemos la oficina? Les traen la demanda con RB Music. Ajá, sí. Porque también sé que está el proceso del nombre. Pero... Ya está, pero ellos dijeron que estaban llegando ya a un acuerdo. Sí, ya estaban llegando a un acuerdo. Pero mientras, no podían presentarse en ningún lado. Sí, y tuvieron que cambiarle el nombre a la agrupación. Tuvieron que cambiarle el nombre. O sea, imagínate lanzar. Todo lo que tenían para lanzarlo tuvieron que parar porque... ¿Por el nombre? Por el nombre. Porque también sucedió lo mismo. La empresa se ofreció a registrar. Pero es que es bien complicado porque a lo mejor uno como talento nuevo quiere el apoyo económico y en todos los sentidos. Ves una empresa como esa, que son empresas exitosas, reconocidas, que hacen dinero, grandes. Entonces, tú dices, ¿qué tanto le puede generar poner el nombre de mi agrupación o mi nombre? A ver, es una empresa a las que hay que tenerles más cuidado porque si tienen tanto dinero es por ahí. Pero vamos a lo mismo. Vamos a lo mismo. Si yo quiero que me lancen y esta oficina tiene los medios necesarios para lanzarme, es cuando creces. A lo mejor si no te agarras a oficina o no agarras en ninguna oficina cuesta más trabajo porque hay que meterle dinero. Porque sacar canciones cuesta. Porque grabar canciones cuesta. Grabar videos. Todo cuesta, trajes, camiones, todo cuesta. Entonces, es muy complicado para una agrupación nueva poder empezar así. Entonces, te agarra alguien, pero ¿cómo te agarran? Es mi nombre. Pues es que la verdad... Pegues o no pegues. Y es como lo estaba diciendo en la nota, Julián Álvarez tuvo que pasar cinco años para él poder presentarse. No. Y de hecho duró alrededor de diez años, si no es que hasta más, sin poderse presentar al Monterrey. Porque el Monterrey, todo está muy monopolizado en las presentaciones y quienes son los dueños de todos los eventos importantes en Monterrey es la empresa con la que salió pelea de Julián. Entonces, hasta apenas recientemente, o sea, Julián tiene, antes de pandemia, que se presentó por primera vez en Monterrey. En Monterrey. Después de... ¿Qué fue en la arena? Fue recién, ¿verdad? ¿Pues que se dio la presentación esta? Ah, aparte ni siquiera se podía presentar en ningún lado el pobre Ingrid. No, 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 pero el Monterrey no se paraba. O sea, el Monterrey no. Sí, es como que lo bloquearon los mismos. Pero es complicado. Ahí está Carlos Rivera. O sea, no le quitaron su nombre, pero un contrato de 10 años en la televisora para que pudiera trabajar por su cuenta. Que fue cuando él se fue precisamente a España, a Triunfo, porque allá fue donde creció y llegó como todo un rey después de... Sí, porque aquí no lo iban a dejar hacer nada. Es que somos malinchistas también. O sea, vemos a un mexicano crecer y decimos, no, pero pues como ese mexicano está creciendo, claro que no. Oye, luego, luego. Luego, yo te voy a hacer una cosa, yo creo que sí ayudamos, o sea, sí ayudamos, pero ahí también, o sea, ahí fue la empresa, no creo que haya sido en realidad Carlos, o sea, fue la empresa que todavía lo estaba bajando. Sí, porque digo, a final de cuentas ahorita Carlos está en un nivel increíble, el lugar donde va, el lugar donde llena, y pues somos los mexicanos los que vamos a llenar. Sí, la neta, sí, pero ya es porque ya es mérito propio, ¿no? Sí. Pero bueno, todas las agrupaciones que van empezando y quieren agarrar una oficina pongan mucha atención en lo que firman. En los contratos. Lean las letras chiquitas, ¿no? No firmen dos contratos. Exactamente. No, 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 nada más un contrato se firma. ¿Y en quién van a confiar? Y la verdad es que todavía están en... Veremos con grupo firme, esperemos que nos tengan la información precisa. Maida Alcalá.